Hey muy buenas a todos, estoy con este nuevo juego llamado Parques Estoy aquí grabando con mi nuevo celular Y pues bueno, hoy voy a jugar este juego y tengo un pequeño problemita No puedo utilizar audífonos porque no funcionan con esta aplicación Así que si se los pongo el audio se va a oír muy raro ¿Cómo así? Se va a ir el audio en un momento o se le sube y se le baja solo, se desconecta solo O sea, los audífonos no enchufan bien, pero me va a tocar grabar así Y pues bueno, voy a empezar, este es un juego de mesa que es muy popular mundialmente Voy a jugar tablero para cuatros, yo soy el jugador verde Tenemos CPU, que son los demás Que ellos son bots, así que me toca contra bots Todo está aquí Y pues bueno, vamos a ver ¿Cómo me va? Ay carajo, yo no iba a grabar en horizontal Ah si, yo iba a grabar en horizontal Pero bueno, voy a empezar a grabar en horizontal Voy a ver como soluciono este problemita, no debe ser tan difícil Pongo un fondo de pantalla, yo le pongo fondo de pantalla cuando está en vertical Así que lo pongo y ya puedo grabar en horizontal Bueno, ahora si voy a empezar Bueno, le voy a subir más el volumen Aquí Ah, es que lo tenía muy bajito con razón Bueno Ellos están tirando Después me toca a mí Les voy a contar, hay que sacar un 5 para poder sacar un grupito El audio se me oyó muy raro Grabando así se me oyó muy raro el audio 4 Esto va a ser muy demorado 2 A ver María 2 también 3 Uy, es que 1 Mira, que suerte Recuerden, yo soy el verde, así que Necesito sacar un 5 Con un 5 puedo sacar a los jugadores A ver 5 Sí Bien Ya saqué el primero Pues bueno, ahí podemos ver que tenemos A la derecha tenemos un progreso de jugadores ¿Cómo así? Lo que ellos van avanzando se va registrando en esa tabla Y Saqué un 3 Vamos a avanzar Saqué un 3 Así que yo soy el que El que lleva más puntos El que más ha avanzado aquí Es el verde Pero bueno Ahí ya sacó un 6 Si saca un 6 Tiene que volver a tirar Saca un 3 Tiene que volver a tirar Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar a ver Un 3 también Vámonos Yupi 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 A ver, el rojo Mira, ahí sacó otro Si sacó un 5 No puede mover a nadie Hasta que saque otro Estas son las reglas de este juego Vea Seguro Un 2 Vea La azul sacó otro Ay, pero están hablando pues por allá Ave María A ver Un 6 Perfecto Puedo volver a tirar Yupi Yupi Uy, un 1 A ver El amarillo Un 4 Se lo van a comer Se lo van a comer Ah, pero el rojo es el que va mejor Un 1 todavía Bueno Todavía se puede Y ahí vuelve a tirar Donde saqué un 7 Se lo come Eso le digo Vea, el rojo ya sacó el 3 Bueno Un 3 Ahí cae en el 8 Digo en el 6 Ay, Dios mío ¿Qué es eso, loco? Casi Se lo comió Mira Tiene que avanzar 20 Tiene que avanzar 20 Si se come uno Ahí se va a comer otro Espere si verás Ay, que buenas Se pasó 2 Pero bueno Se vuelve a sacar un 6 Se lo llevan a la cárcel Mijito Eh Mira Ah, es que ese amarillo le va muy bien Ah Ave María Un 2 3 El verde 4 Vámonos Hay que volarnos Hay que volarnos No siguen detrás Hay que volarnos Eh, pues bueno Tengo que decir algo Si por ejemplo Cuando solucionen el problema De los audífonos Yo no sé si eso se puede arreglar Pero quisiera Quiero volver a grabar con audífonos Me hace falta grabar con audífonos Porque si no el audio del juego No se oye En HD Es que no sé cómo explicar Pero es que se oye Se oye tan genial Cuando es con audífonos Es que es muy recomendable Cuando te instales esta aplicación Para grabar la pantalla Uy, ya saqué otro Lo que te sugiero Es que te pongas audífonos O si no No se va a oír bien Esa es la idea Usar audífonos Para que el audio se oiga Como si usted estuviera dentro del juego Es que eso es lo que Son los audífonos Es más Eh, los audífonos Tienen mucha ventaja ¿Cómo así? Que los audífonos Eh, se tienen que utilizar En la radio FM ¿Para qué? Porque la radio FM Necesita señal Obviamente Señal para escuchar música A ver Entonces ¿Qué ocasionan los audífonos? Ay, no, no puedo sacarlo Eh Tengo que sacar un 5 1, 2, 3, 4 Ahí me lo como Me lo como Adiosito Ahora el amarillo ya Ya va mal Vámonos con este Porque con ese mismo no se puede Ahí sacó Ahí sacó 20 No, no Me como a ese Antes me voy a seguro Seguro no Ah, entonces al otro seguro Ah, tampoco Bueno Los audífonos sirven para la señal O sea que O sea que usted puede Hacer lo que sea Con la radio FM Que es una Es una aplicación Que lo tienen Todos los celulares Ahí se sacó un 6 Y vuelve a tirar Un 5 Saca otro ¡Yupi! Tiempo de juego Vea Llevamos 5 minutos Jugando esto O más El video registra más Un 2 Seguro ¡Yupi! A ver pues Voy detrás del azul Así que se escapa Bueno ahí Con ese no se podía ir Porque me lo comía Dios, se lo comía al rojo A ver Un 3 No sé cuál cuadro Bueno con este Sí con ese Listo Así que me lo como Uy ¿Dónde me lo coma? Avanzo Avanzo que flipa Es más Soy el mejor en el juego Vea Ya llevo 1.274 puntos Vamos el verde 4 Ah vea Ah no No dan seguro Vea Esa que está ahí No da Así que No sé con cuál ir Bueno Obviamente me voy a ir con este Es lo mejor Ya que está más alejadito Y se puede Además tengo mucha pista Vea Ahí puedo moverme Todo lo que me dé la gana Vale 2 El rojo Ah un 6 Ay Dios mío Ay Dios mío Me está alcanzando Me tengo que escapar Vamos a escapar con este Ahí quedo seguro Bien Vale 1 Ah pues con este Vamos verde Soy del verde Soy feliz Soy del verde Soy feliz Vea Si vea que ese amarillo salió No me comió ¿Por qué? Porque el juego es torpe No lo hizo comer Y además Porque Así soy de cool ¿Cuánto? 6 Madre mía Voy a ir con este Ya me la juego Me la juego ¿Cómo lo puede mover? Otro 6 Ah me tocó Si saco otro 6 Me sacan del juego Digo me sacan ese muñeco Vea Ahí saco este El que si hubiera hecho ahí Y me lo comía Cuando sacara ese Bueno Algunos no están entendiendo esto Pero bueno Que lo entendió Lo entiendo Uno Vale 1 también con este Ah me podía comer El amarillo que estaba Enfrente de ahí Vea se me escapó Ya Ya pa' qué Ahí sí Ahí sí Es que uno tiene que estar Es fijado Uno se tiene que fijar De todo Porque Uno que sabe Que le pueda pasar Uy un 6 Me está alcanzando Ve Uno Ah lo hubiera puesto un seguro Uy qué estúpido Bueno Ahí se lo comen Cuánto Cuatro Eh Eh Sí Oye que ya estoy entrando Y yo pensé que me iba a comer ese arroz Uy Yo pensé que iba a pasar al otro lado Ave María Cuatro Cuatro Espere No espere el juego Yo hago una pausa así Por favor Una pausa Una pausa Ya listo Eso es una pausa Ah yo no sabía Nada más estaba revisando la grabación Es que Es que nada más estaba mirando Cómo está quedando Bueno Sigamos Sigamos Allá Cuatro Ay Dios mío Ahora no sé para dónde irme Loco Bueno me voy a ir con este Con este Es que eso es reservar Vale Vamos Ah no Le toca el azul El rojo Ah un 2 Qué pocho Uy Sigamos El verde Cinco Ah Cinco Ay Dios mío Voy a ir con este Bueno Tres Vamos verde Este es el partido Partido nacional Bueno ya Cuatro Un dos tres Uy casi me loco Casi Bueno me voy a ir con este Es que es muy difícil De que salga el uno Así que no me va a comer Vea Cinco ya Ahí saco otro Soplado Bueno En este juego En este juego No se vale soplar Ahí yo miro Si se puede soplar Así Si se puede soplar Bueno ya No hagamos el tonto Ahí Un 2 Tres Ahí queden seguro Ey el verde Y el verde El verde es el que va mejor Qué Uy Uy me soplaron Me soplaron Mira y no quiso mover una ficha Sabiendo que si se come alguien Tiene que mover 20 Bueno no tiene sentido A veces este juego No lo entiendo Pero bueno Vamos a sacarnos Ay mierda Me embalé Me embalé Vamos a ir con este No se puede Ave María Entonces con este Ah Me la voy a jugar mucho Mira Mira mi barrita verde A la derecha Como me bajó Ah Si eso estaba ya En la mitad Bueno Se hizo Otro 6 Ajá Ajá Ay carajo Donde Es que yo no sé Vamos a ir con Vamos a irnos con este Es que lo que me preocupa Es que me van a soplar 5 5 por favor 3 Ay mierda Bueno Con este Bueno Que más da 5 Ahí quedó un seguro Es que el amarillo Le va tan bien Al principio le va mal Pero luego Miren y verás Ese video se va a alargar mucho Lo siento mucho Pero Tal vez haga cortes Yo no sé Eh 4 Ey si debería yo hacer un corte Porque Porque uno Para Para aguantarse todo esto Tan largo Puedo hacer un corte Y avanzar Avanzar el juego No Va y saca otro Ah Todos ya sacaron todo Excepto el verde El mío Vamos 5 Va Vea Si ve Si es que Si no lo digo No pasa Vamos a ver El 6 3 4 5 6 Uy Eso fue un 7 O un 6 Que no me estén vacilando Que yo me doy de cuenta Vamos a ver Ah el rojo 3 Ahora el verde 4 1 2 3 4 No Ahí no No me la voy a jugar ¿Sabe qué voy a hacer yo? Va a irme con este 3 4 Bueno También quería decir algo Que yo También pienso grabar más episodios de este juego Bueno Aunque esto no es una serie O sea Es algo así como que lo grabo a veces Es que yo he hecho videos así Ahí me toca He pensado en grabar que se pueda jugar para 3 personas A ver Vámonos con esto Quiero jugar También voy a grabar un tablero para 3 Porque así No se hace tan largo Entonces Es más eficiente Ahí vuelve a tirar Tira con ese Tira con ese Ay se lo comió Ah no no se lo comió ¿Verdad que es tan seguro? Es que los seguros son como que Casi indúciles Ah se lo comieron Se lo comieron Por comerme a mí Eso es el karma Bueno de eso se trata este juego ¿No? El que no come lo sopla Bueno 6 3 4 5 Ay casi me come 3 4 Seguro Donde no fuera seguro Se come ese azulito Donde no fuera seguro Donde no fuera seguro 1 2 3 4 5 Ah Yo no se como voy a hacer ahí Ah mira 1 2 3 4 Ah no Casi me como ese rojo Entonces sabe que voy a hacer 1 2 2 3 4 5 Me tocó Me tocó Era la única opción Es que es mejor ir de piedra en piedra Pero los dados son Aleatorios Entonces Uno no puede Caer específicamente Donde es 3 4 5 6 Hay veces Hay veces Si es que uno saca 6 Si es que avanza 7 casillas Vea Y ese Avanzó 20 Corre Fores Corre Ay no me van a comer a mi Apuesto que de la mala suerte Me comen a mi Vea Si ve Y vuelve a avanzar Y de ahí se come el verde El otro verde Ah no De milagro no Vea Vea Ya va a entrar ¿Qué? ¿Qué? Estoy esflipando Estoy esflipando Increíble 4 Lo que me arriesga de este juego Es que Uno solamente tiene que oprimir el dado Y ya Eso es lo único que uno hace Oprimir el dado Vamos a ver 5 Ahí saco otro 3 4 5 Pues bueno Voy a hacer una pausa Y El juego Va a estar más avanzadito El último tiro pues Un 6 Madre mía Espérate Grabamos esto Grabamos esto un ratito 6 6 Volvamos a tirar Me la juego Me la juego No me la juego No me la juego Listo ya Ahora si El corte Ay Dios mío Mira ya donde voy Ya voy muy lejitos ¿Qué pasó? Camina Camina Bueno Eh bueno Vea todo lo que ha pasado Uno de los azules ya gano Uno de los verdes ya gano Y pues bueno Cuando uno Cuando un muñequito de esos gana Uno avanza 10 casillas Entonces Esa es una ventaja que Que me interesa mucho Dos Ay casi me lo como Por poquito Ahí saca otro Ah los amarillos Ah el amarillo es el que va peor Ay mira Mira el azul Como tiene ventaja Ve Ahí le cae en el rojo Y se lo come Ahí casi Ahí seguro Tampoco ve Ah Que barraco Para avanzar Vale 5 Ay yo que Vea no puedo mover ninguno ¿Por qué? Porque esto me indica Que tengo que sacar otro Yo que necesitaba Ese 5 también Ojalá no me coman Por esa bubeita Uy ¿Qué pasó ahí? Si se sacó un 6 ¿Será para que se lo comiera? 3 Ahí seguro El rojo 3 Bueno 5 A ver a ver Vámonos con esto 2 3 4 5 Madre mía ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Será que ya llegaron? No yo no creo tan rápido No están en el centro 6 3 Ay se lo come Tampoco Pero What the fuck 4 5 6 Pero mira Cada 6 es un 7 Cada 6 es un 7 O sea mira Y casi gana Casi gana Es que el azul No el azul va a ganar Ya veo El azul ya tiene casi todos Ahí Llegando Vea Y el Y el mío Que El mío Ah bueno El mío es el segundo Que va mejor Jajaja Menos mal Por lo menos Por lo menos El mío va Siendo el segundo Mejor en En esta partida Vale El amarillo Es el que va peor Jajaja Yo conociendo El amarillo Mucha La mayoría de veces Le ha ido mejor Cuando yo he jugado Sin graba Vamos a ver Uno Vea 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 Ahora con este Me voy contando 10 ¿Por qué? Porque gané Gané con uno O sea No gané el juego Vale Pero vale más Vale más comercio A alguien Porque eso lo avanza 20 casillas Así que esa es una Ventaja Es que mira Cuando caen un 6 Es un 7 en realidad O sea ¿Qué onda con este juego? Un 5 Ya sacaron a otro rojo Después de que lo habían Soplado Vamos con este O sea Que el verde Es que el verde Ya va más de la mitad Vamos verde Yo quiero que soplen Al azul De una vez Ah Antes del azul Es el que sopla Al que lo van a soplar Vamos Me estoy preocupando Por ese azul Que va muy Muy chetadísimo Vea Ah Verdad que un 6 Es un 7 Es que ve Así Bien Verdad que un 6 Es un 7 5 Vea 5 da piedra Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Bien Un 3 Vale Le toca Al azul Uy mira No ya Gracias por ver el video Aquí se despide Juegan 3 gameplay Like Suscríbete Les cuento que el azul Ya ganó Pues Ya valió 3 1 2 3 1 Ay si era Comió al rojo Que estúpido 3 4 Bueno Vamos a ver Un 5 Vea Ah no No va Porque ya está ocupado Nada más En una casilla Cabe en 2 Así que por eso Vea Me tocó Ese es el único Que puedo mover Bueno Ah ¿Dónde hubiera sacado un 2? Me manda Para la cárcel Y muero en canao Bueno Pierdo Pierdo en canao Así que tengo que evitar Que me soplen Hay que jugar Hay que jugar a la perfección Ah 21 minutos ya 21 minutos de juego Bueno el video es otra cosa Pero el juego El juego va chetado Vale 1 No No que mi gajita Todo el mundo está sacando 1 Y el azul no faltaba Tenía que sacar un 2 El rojo también Y el verde El verde un 6 Madre mía Vale Vale Vámonos con este No yo para llegar allá Ajá Más bien duermo 4 Un 2 No no me la quiero jugar Me voy con este mejor Bueno ese rojito me la pela A ver si me lo puedo comer 3 4 5 6 7 Es que el 6 es un 7 Si hice este juego de raro Como la ve 4 3 4 Ay Dios mío Un 3 Jajaja Bueno Vamos a ver yo 5 Ave María A ver Tampoco puedo con este Ja Ah no Pero es que el juego Que hombre Me la tiene montada Uy Me la tiene montada 3 Uy 4 Ah no Ese azul ya Ese azul va a terminar Mi video Vea ya Ya me puedo mover Con Ay no mira Me voy yo con ese Ay carajo Vea y 5 Se lo come Para la Lo encarnan Y se va Y se va como que Como que al carajo Contigo Y yo me voy Ay me come a mi Ay Yo pensé que me iba a comer Y que susto Que susto Carajo Que susto Yo llevo 2082 puntos Y el 68% De De jugado Vea De proceso Ay Y ahí quedó Quedó Ahí seguro Ay me comieron No Maldito rojo Maldito rojo Maldito rojo Ya verás Te va a ir peor Te va a ir peor Maldito Maldito Y me comió el que iba más adelante Ya verás Ya verás Ya verás que Cuando de lo coma No chille Cuando de lo coma Uy No saqué un 7 Uy que mala suerte Mira pero es que mira Ya los amarillos Y los rojos Ya me están alcanzando Ay El rojo ya me alcanzó Me acabo de comer uno Ese desgraciado Esto es como La carrera De la muerte ¿No? O la carrera Más peligrosa Sino que En un juego De mesa Así es como Me lo imagino Hostia Macho No es que De verdad Desgracia Ave María Un 2 Ave allá Like Suscríbete Ah no pero es que El azul todavía le falta Si le encanaron a 1 Le encanaron a 1 Uy Le encanaron a 1 Vale 2 Vale 2 ¿Cuánto? 1 Ajá A ver ya lo Ya lo acabaron de sacar Ah bueno Ahora si Chao Bueno vamos a ver 1 A ver pues 3 1 2 3 Listo ¿Cuánto? 4 1 2 3 4 Ave María ¿Y yo cuánto? Vale Si que fueran 3 1 Ave María Y yo soy el que salgo Con lo peor Que asco O sea no me lo creo 2 3 O sea no me lo creo Esto ya se va a acabar No es que este video Está muy largo ya Está muy largo ya Si voy a completar 30 minutos Ave María Por eso lo pausé O sea yo no sé El que Por eso puse Una regla El primero que gane Acaba esta partida Así que Ave María Ave María Ave María A ver 5 Es mejor que terminemos esto rápido Yo ya entré a uno mío Así que No pasó nada Vea se comieron a ese El rojo también va Va que flipas Va lejitos Vea El rojo me va a alcanzar a mí En la tabla de posiciones En la tabla de posiciones 3 Ave María Ay me lo como Me lo como 1 2 3 Pum 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Vale Ay yo ya voy Ay yo soy el mejor aquí Soy el mejor En este En esta partida Soy el mejor 1 Vale Vale 6 1 2 3 2 2 2 Deme 2 Pero me da un 3 No necesito el 3 Todavía 4 1 2 4 4 4 otra vez 4 otra vez 4 4 otra vez Vamos rápido Hay que terminar esta joda Es que es Uno jugar parques En realidad dura 40 minutos Es lo normal Para 4 personas Eso es 40 minutos Para 3 personas Es media hora Para 2 personas Pues nada 20 minuticos Eso se va a oler 1 2 3 4 5 6 7 Sigamos Un 3 Yo necesito ser 2 2 2 3 4 5 6 1 2 3 4 Perdón azul Es que me lo tuve que comer Aunque el ya iba llegando El azul ya iba llegando Ya íbamos a terminar Y yo me lo comí Así soy yo No Bueno yo también voy llegando Ahora me comen Ahora me comen por Voy 3 Ah 1 2 No Y ahora para que me lo comiera 1 2 3 ¿Dónde saqué 1 o no? Me comen 5 Hostia macho Un mensajito Pero bueno Los mensajes suenan muy diferentes Hasta vibra el celular Vale Va a ir con ese verdecito volado No Bien ganamos con este Si 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 Vámonos Vámonos 10 Que ventaja más bacana Si Estoy feliz por eso Ya voy a ganar Ya voy a ganar Eso es experiencia Bien Ay mira Ah Prácticamente 31 minutos de video Ostras pedrín Es que Es que el tiempo del juego Lleva menos que el video O yo no sé Cómo será eso De pronto en el video Van 29 minutos Yo no sé Pero Pero es que Ah vea No yo gano Y se acaba esto No se preocupen No se preocupen No pasa nada Ya voy a terminar esto Además que está muy divertido Y es que me encanta este juego Lo juego también con mi mamá Y mi papá Y también tenemos ¿Qué? También tenemos el juego De mesa original Sí Así que los que iban cerca de mí Están muy invitados a jugar O sea No el celular Vale 2 A ver el azul El azul Es que el azul Avanza tan rápido Apenas sale Uno ya lo ve en media cancha En medio En medio mapa El rojo Mira el rojo va a entrar Todo al mismo tiempo No yo Yo ya entro el mío Ay Dios mío No Yo no quiero entrar A ver A ver A ver Bueno Los que van mejor aquí son Viene siendo el verde Y el rojo Los dos Oh Gané 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 Sí Madre mía Celebremosle al nacional ¿Qué? No Esto ya se acabó No 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 Ya se acabó Aquí no avance nadie Aquí ya se acabó Así que bueno Así que como ganó nacional Pongamos la musiquita Ganó De verde ¿Qué equipo será?